cómo hacer la ciudadanía italiana en italia rápido hoy te explico todo vamos hola tribu cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy claudio arn esto es ítalo tribu y en el episodio de hoy te quiero hacer ver los nueve pasos principales que vas a tener que dar en esta escalera que te lleva al sueño de la ciudadanía italiana estamos hablando del trámite hecho acá hecho en italia ok así que te voy a hacer conocer un poco de información un poco de paso que vas a tener que dar para no equivocarte de este proceso y para que todo te salga rápido es más te digo otra cosa si te quedas hasta el final de este vídeo vas a conocer un paso un poco particular de esta escalera que nos lleva a nuestra cima donde vamos a agarrar finalmente nuestro pasaporte italiano ok que muchos se olvidan de hacer y que después se arrepienten de no haberlo hecho así que quedaste hasta el final que te voy a mostrar cuál es entonces quiere saber cuál es el primer punto antes de ir al primer punto es importantísimo que si vos estás interesado realmente la ciudadanía italiana hacer el trámite hacerlo bien hacerlo rápido te suscribas a este canal acá abajo tenés el botoncito rojo dale botoncito rojo y no te olvides darle a la campanita porque si no youtube no te va a avisar de los próximos vídeos ok el primer punto cuál es es hacer la mapa de tu viaje quien de nosotros ahora que tenemos los gps es otra cosa no pero antes cuando tenemos que hacer un viaje nosotros agarramos la mapa hacíamos un el percorso y camino calculamos más o menos cuánto tiempo nos iba a llevar si es por rutas y por autopista verdad ok para hacer el trámite la ciudadanía italiana es lo mismo tenemos que hacer la mapa de nuestro viaje y a qué me refiero cuando hablo de la mapa de nuestro viaje me refiero al árbol genealógico chicos chicas es muy importante es necesario hacerlo antes de empezar a hacer cualquier cosa ok así que una de las cosas que tiene que hacer primero antes que nada es armar tu árbol genealógico acá abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar un link que te lleva a una de nuestras páginas donde puedes descargar gratuitamente un árbol genealógico para la ciudadanía italiana así no tienes problema y empezar a llenarlo ya primer paso descargaste enseguida el file un paso número 2 el paso número 2 cuál es es buscar las actas del dante causa en otras palabras buscar las actas del italiano de tu pariente italiano que emigró a tu país ok como inmigrante y es el que te transmite la ciudadanía el segundo paso es este hay que buscar acto de nacimiento acto de matrimonio y acta de función porque porque tenemos que hacer con estos tres documentos el tercer paso el tercer paso es verificar ahora que tenés estos tres documentos si el abo italiano tuyo renunció a la ciudadanía o no o mejor dicho si se nacionalizó si la perdió la ciudadanía italiana con estos tres documentos tenés que ir a la cámara nacional electoral y buscar enseguida ese documento cuarto paso ahora sí estamos listos para buscar las actas de toda la familia en línea recta desde la persona que solicite la ciudadanía hasta llegar al italiano acta de matrimonio acta de función si es el caso y acta de nacimiento obviamente el quinto paso es controlar bien todos los documentos que tenemos todos ahora que ya tenemos todos los documentos que los juntamos tenemos que controlar para ver si hay errores si hay errores en las fechas en los lugares en los eventos en los nombres en los apellidos si hay este tipo de errores tenemos que rectificar acá abajo te voy a dejar también otro vídeo para que sepas cuándo hay que rectificar y a dónde hay que rectificar es muy importante es más hay muchos detalles sobre esto y sobre otros pasos que hay que seguir para la rectificación que las encontrás dentro al portal virtual del curso gratuito de ciudadanía italiana acá también acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que te puedas postular a la lista de espera porque cuando abrimos este programa gratuito de nuevo hacemos entrar 300 nuevos alumnos todos los meses así que anotate siempre acá abajo siempre acá abajo paso número 6 ahora sí tenemos que legalizar apostillar y traducir todos nuestros documentos y al final tenemos que poner el visto consular sobre las traducciones de esos documentos esto del visto consular es una verificación o sea que hace el consulado y que las comunas acá en italia cuando vos haces el trámite acá la quieren ver entonces yo sé que hay problemas con este tipo de trámite ahora que los consulados están cerrados o cuando es muy difícil tomar turno para hacer estos trámites por esta razón tienen que tener en cuenta que es factible también hacer una traducción jurada acá en tribunales en en roma ok entonces acá abajo también les voy a dejar otro link que les explica un poquito esto para evitar tener que pasar por el consulado y perder mucho tiempo porque porque se corre el riesgo de que las actas caduquen tengan en cuenta esto importante que acá en italia para hacer el trámite las actas por lo general no deberían tener más de seis meses ok así que tenemos que llegar a italia con nuestra carpeta con nuestros documentos fresquitos fresquitos paso número 7 es tomar residencia acá en italia porque porque es condición fundamental para tener el derecho a tramitarla a través de una comuna italiana y no en el consulado así que cuando llegamos a italia la primera cosa que tenemos que hacer es tomar residencia alquilar en algún lado o que alguien nos hospede ok si no sabes cómo es que se hace para tomar residencia y cuáles son los requisitos y las cosas que tiene que tener cuidado para tomar residencia acá abajo siempre en la descripción te voy a dejar otro vídeo más donde te explicamos cómo hacer para tomar residencia y ahora sí que ya tenemos la residencia el próximo paso es este es hacer la solicitud de ciudadanía así que tenemos que ir a la comuna fijar en una cita si es que ellos quieren que fijemos una cita una una un apuntamiento como decimos acá y llevar nuestra carpeta con todos los documentos nos van a hacer llenar un formulario y presentamos la solicitud formal de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia y uri sanguinis paso número 9 sería teóricamente el último paso una vez que la comuna nos dice que fuimos declarados italianos que hizo todo el control que comunicó con el consulado nuestro país nos dice que somos italianos tenemos que hacer la primera cosa es la carta de identidad que sería el dni el documento nacional italiano ok importantísimo pero enseguida después tenemos que hacer el pasaporte italiano ojo hay algunos que hacen el trámite de ciudadanía italiana y se van sin el pasaporte solamente con la carta de identidad es verdad que la que con la carta de identidad es más fácil para nosotros viajar por toda europa no no necesitamos el pasaporte pero si ustedes no hacen el pasaporte acá con la tramitan acá y después se van no sé más tarde a otro país van a tener problemas para tramitarlo en otro país porque se tienen que inscribir al aire al registro de los italianos residentes en el exterior y eso lleva tiempo por lo cual consejito importante hagan también el pasaporte ahora faltaría el paso número 10 teóricamente les dije los 9 y los 9 lo vimos ok rapidito obviamente pero hay un paso 10 que es un paso un poco particular porque no es hacia adelante qué quiere decir esto es un paso que tenemos que dar de lado de costado y cuando durante el proceso es un consejo que yo les doy es algo que me pasó a mí y que pasó a otras personas hay veces que con las ganas de tener esta ciudadanía de que se nos abran puertas de oportunidades un nuevo trabajo la posibilidad de emigrar nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes y no nos gozamos el viaje entonces mi consejo este paso 10 digamos no es hacia adelante es hacia el costado porque si lo hacemos hacia el costado no mirando solamente adelante nuestro objetivo nos vamos a dar cuenta de todos los pasos que hicimos en esta escalera para llegar a nuestro objetivo y eso nos va a llenar de orgullo de ese orgullo sano y nos va a permitir festejar los pasos que realizamos mi consejo chicos chicas gócense el viaje en este proceso no se estresen demasiado gócense el viaje hay una frase muy linda que me gusta de un escritor que se llama joy girard que dice algo así como nunca llegarás al éxito por el ascensor sino que lo harás por la escalera muy lindo te mereces mucho pero hay veces que vamos a tener que hacer un poco de sacrificios esa escalera a veces va a ser un poquito pesada para hacer escalones un poquito altos nos van a doler las piernas vamos a sudar y vamos a sufrir de vez en cuando tal vez pero déjame que te diga una cosa vale realmente la pena